Aquí se gata Me pedí un ratito y se cogió un ratón Ya yo sé lo que se mueve Gata, tú quieres gata con mi papel Esto es pa' delincuentes, pa' gente rata-ta Toma el chocolate y ya que a noche tú me pedías más, más Vámonos hasta más, hay que guayangar Eso de ahí atrás, yo te lo quiero de rengar Pa' mí que tú tienes complejo de gato Pa' esa móvil de rato metido en el cuarto Yo quiero un minuto, bálvara Eso no quiero ratificar, yo quiero ratificar Pa' la mamá Pa' mí que tú tienes complejo de gato Pa' esa móvil de rato metido en el cuarto Yo quiero un minuto, bálvara Eso no quiero ratificar, yo quiero ratificar Pa' la mamá Aquí se gata Aquí se gata Aquí se gata ¿Tú crees que le da más? Aquí se gata Aquí se gata Aquí se gata Esa tipa Pa' mi que tú tienes complejo de gato Pa' mi que tú tienes complejo de gato Pa' mi que tú tienes complejo de gato Me pedí un ratico y se cogió un ratón Ya yo sé lo que se mueve Gata, tú quieres gata to' mi papé Ya yo sé lo que se mueve Gata, tú quieres gata to' mi papé Esa tipa es un solo biberón Le gusta que le den entre dos Es un fogón, un solo calentón Me pedí un ratico y se cogió un ratón Esa tipa es un solo biberón Le gusta que le den entre dos Es un fogón, un solo calentón Me pedí un ratico y se cogió un ratón This song was en necio El cable, litido y caos Produciendo el versátil azule High Quality Music Christian Music El líder en producción El balón de más Euro Evolución Gaby Music DJ Gato Wagner Swaggen Buki Graf Maravilla Frex Y el perdón ¡Fuea! 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 Gracias.